Y bueno, después de haber aprendido más en nuestro segmento de salud dental, ahora vamos a ingresar a nuestro segmento femenino. En esta ocasión nos acompaña una vez más nuestra amiga, y es Ana Rojas, directora de la ONG Fuerza Mujer. Bienvenida entre gente, ¿cómo estás? Qué gusto estar otra vez aquí. Como siempre, tocando temas de relevancia para toda nuestra sociedad, y hoy vamos a hablar sobre la educación reproductiva y planificación, que es un derecho primordial. Empecemos hablando cuándo y por qué surge este derecho. Bueno, el documento final de la Conferencia Internacional de Derechos, 1968, declara que los padres tienen el derecho básico de determinar libremente cuántos hijos, y en el intervalo de qué tiempo los van a tener. Sin embargo, más de 200 millones de mujeres a nivel mundial no tienen ese derecho. Guau, imagínate. Y también hay tasas importantes que hay que reconocer, como que el 54.5% de mujeres en el Perú no usan métodos anticonceptivos modernos. Sí, así es. Además, en países en vías de desarrollo, como el nuestro, las mujeres con menores recursos económicos, pues, se ven afectadas por la utilización de estos métodos, tanto por información y tanto por los medios económicos. Y, por supuesto, hoy en Entre Gente hemos preparado unas diapositivas para ver los beneficios de una buena planificación familiar. ¿Te parece si lo vemos? Sí. Ok, a ver, adelante, señor director, y vamos a ver el primer beneficio. Dice, reducción de la mortalidad infantil. Y te decía, ¿no? Esa señorita de seis años no planificó que va a tener un niño. Entonces, la mortalidad en ese caso es más riesgosa, ¿no? Cierto. Entonces, no solamente del niño, sino de la madre. Y en este caso, pues, es una pérdida tanto de capital humano, capital social de una sociedad, ¿no? Ok, pasamos al siguiente punto, y dice, prevención de riesgos para la mujer embarazada. Es importante, y tiene que ver también con el primer punto, en realidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, dentro de la maternidad hay muchos riesgos, te diré, tanto de infecciones, de todo tipo, tanto de salud emocional también, que es un tiempo, pues, embarazoso, por así decirlo, que es un cambio muy radical, ¿no? Y, pero, qué bueno es transmitir toda esta información a nuestras generaciones para que ellos sean conscientes de cómo se debería actuar para poder evitar todos estos problemas. Ok, pasamos al tercer punto. Y nos dice, prevención de la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Sí, muy importante. El SIDA se ha propagado, bueno, mundialmente en cifras alarmantes. Y esto hace que la libertad sexual sea responsable. O sea, eso es la base para evitar este tipo de enfermedades. Y, bueno, los métodos de transmisión sexual, los condones y otro tipo de cosas, se debe informar adecuadamente a nuestra población. Para poder prevenir. A nuestros jóvenes. Últimamente me han comentado, porque tengo un conocido en la Universidad Nacional del Centro, que ahí también ha aumentado este tipo de casos. Entonces, yo digo, un joven de 22 años que está a la mitad de su carrera, que tenga este problema, no es tan grande el problema, porque puede tomar sus medicinas. Claro. Pero te limita de alguna manera, ¿no? Claro. Y, por supuesto, todo esto afecta en su salud emocional, en su vida. Y, lamentablemente, solo porque no ha podido acceder a toda la información, que es primordial para que ellos también puedan tener una buena planificación. Lo vamos a volver a repetir. Para terminar con este tema, vamos a pasar al siguiente punto. Dice, disminución de abortos peligrosos. Ya lo comentábamos en un primer momento, ¿no? A veces los organismos de las jóvenes no están preparados para tener un bebé. Y, lamentablemente, si no hay una planificación, puede producir deficientes abortos. O también pueden acudir a estas personas, ¿no? Que hacen este tipo de cosas. Estas personas erróneas. Inescrúpulos. El mercado negro, pues, ¿no? Sí, lamentablemente. Del aborto, que se ha desarrollado mucho más. Y es vergonzoso para... Y ponen a riesgo sus vidas, la vida de sus pequeños, ¿no? Y, en realidad, hay un sufrimiento también para toda la familia. Así que hay que tener cuidado. Bueno, Ana, de todas maneras, hemos podido aportar un poquito aquí con toda nuestra sociedad de Huancayo. ¿Algunos últimos consejitos? ¿Algo que, de repente, no queremos dejar pasar? Sí, bueno. Esta función de planificación viene ya de educación, pero es función también de todos los municipios y autoridades que puedan apreciar. Esta inversión en planificación ahora va a tener una sociedad mejor en el futuro. Claro. Muchas gracias, Ana, por todos tus comentarios. Y ahora sí, es el momento de pasar a una pausa comercial. Así que no te olvides de tu pantalla porque volvemos con mucho más aquí en el programa.